Subiendo cerros, cruzando nubes A la distancia cantando voy Voy predicando que Cristo salva y testifico que Él me sanó Voy predicando que Cristo salva y testifico que Él me sanó Que tú te ves, pueblo rebelde Que no has querido nada con Dios Pero muy pronto ya viene el día Y darás cuenta con mi criado Pero muy pronto ya viene el día Y darás cuenta con mi criado Vamos llegando a Santa María Donde se alaba el nombre de Dios Vamos llegando con alegría Nos fortalece el poder de Dios Vamos llegando con alegría Nos fortalece el poder de Dios Meta el pepe, pueblo rebelde Que no has querido nada con Dios Pero muy pronto ya viene el día Que darás cuenta con mi criado Pero muy pronto ya viene el día Que darás cuenta con mi criado Amor 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 Gracias por ver el video